Hola, este es uno de esos vídeos celebración que mucha gente pregunta ¿y la celebración dónde está Andrés Solo? Pues hoy celebro que este es el vídeo número mil que subo en este canal Andrés Solo, dedicado principalmente al humor, a mis sketches de humor que aparte tengo Andrés Solo TV, que ahí tengo unos 600 vídeos más o menos y estoy dedicado a más cosas que el humor, hay reportajes y opiniones y reflexiones y tengo música yo también y vídeos instructivos y entrevistas a gente muy interesante, por cierto y tengo quejas, despotriques y reivindicaciones, noticias, así un poco de cachondeo recetas veganas y unas cuantas cosas más Aquí en este canal, que es donde me centro sobre todo en los sketches de humor os voy a contar así un poco la historia, por cierto por ahora tengo 3.580.000 visitas y en el otro tengo como 1.500.000 o 1.600.000 y aquí tengo unos 19.100 suscriptores ahí, ¿qué tengo? no sé pero aquí da igual era por chulear chulearte era por bromear no era por bromear bromeas dando una cita o sea, una cifra, eso es bromear bueno, así andamos os voy a contar un poco la historia del canal porque me da la gana yo hace mucho tiempo allá en el 2003 o así cuando no era común que la gente tuviera cámaras y cuando tampoco era común que que las cámaras tuvieran función de vídeo yo decía, joder, yo tenía que tener una cámara de vídeo porque se me ocurrían así pues ideas y dice, es que decían, escribe el guión, escribe el guión escribe el guión, hombre esto no es que no tiene gracia el guión tiene gracia lo que se me pasa ahora por la cabeza y nada pasaron los años un poco la verdad es que es que me olvidé de la idea y una vez me prestaron una cámara de fotos y tal y dice, esto tiene función de vídeo y me creé así y dice, ah, me caja en día me caja en día y luego lo es Dios, tía, me hizo gracia y ya esa mañana me puse a grabar vídeos y grabé como cinco o seis vídeos y luego seguí y los días siguientes y yo sorprendidísimo de que no conociese mi capacidad de darle a grabar y de repente empezar a ir raca, 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 raca inventarme todo improvisar todo y estar ahí minutos hablando a veces ilvanando ideas con otras ahí a veces que no tenían ni pies ni cabeza pero cosas que a veces me resultaban graciosas y dije, hostia ya tenía esto aquí y no lo sabía y al principio yo no conocía YouTube ni nada de eso y de hecho no sé si existía porque era a principios del 2006 si existía empezaba a existir por entonces y yo me grababa mis vídeos y se los enseñaba así a colegas y nos reíamos y de allá seis meses o más me dijeron mira que existe esto que se llama YouTube y no sé qué y luego de allá unos meses dije, ah voy a empezar a subirlos ahí y el 5 de octubre del 2006 creo que empecé a subir vídeos y primero fue curioso porque me hice bastante conocido por un personaje que tenía que era un era un nacionalista neurótico galleguista que de algún modo parodiaba a los nacionalistas neuróticos galaicos que no digo que ser nacionalista galaico tenga que ser un neurótico ni nada parecido pero hay mucho de eso y yo de hecho fui de esos cuando era chavalín influenciado así por mi familia y tal llegué a los 19 años y me comí LSD y dije qué gilipolletes esto para mí y luego tenía antes hacía más personajes el otro día dije igual tengo que hacer algún vídeo más de esos que hace mucho que no hago lo que pasa es que requieren como más preparación yo antes me ponía ahí gafas de sol y hacía de facha me ponía bigote hacía de facha me dejaba barba me ponía un gorro hacía de galleguista neurótico y luego estaba Angelo Macaroni que era un mafioso y sí al principio hacía más vídeos así como con personajes disfrazados de alguna manera ahora lo que hago es hago los personajes y digo si quieres disfraz te lo inventas tú sabes que yo estoy ya muy ocupado grabando el vídeo y bueno me hice bastante conocido por el por el Tibarraco este galleguista y tengo bastantes vídeos de él y me dieron unos cuantos premios allá en el 2007 y 2008 en algún certamen un poco importante la verdad me quedé sorprendido me dieron 1500 euros un año por el mejor corto de temática medioambiental en un concurso a nivel gallego organizado por la Junta que se llamaba curtas en las redes y el año siguiente ahí me nominaron también por el mejor actor y el año siguiente me nominaron como mejor actor y me premiaron como mejor actor también me sorprendió mucho porque estaba ahí compitiendo con gente que eran actores profesionales y directores profesionales que hacen unos cortos que se gastaban una pasta que te cagas y yo era encender la cámara y hace el payaso y me dan el premio al mejor actor y me dan mis 500 euros que no me vienen mal aunque a mi la verdad es que la segunda la segunda vez yo estaba ya entrando en una depresión y eso me dieron el premio me importó una mierda me dieron mis 500 euros me dieron mis 500 euros me dieron mal pero tampoco tal yo seguí con mi depresión y acabé ahí fatal se me acabó la depresión cuando me pillé la tuberculosis y estoy medio muerto y el cuerpo no estaba ni para depresiones ni nada estaba tan hecho polvo no tuve ansiedad durante dos meses durante dos meses así sin tomarlo ni nada porque estaba tan cansado que el cuerpo no estaba para esas y eso sí una apatía tremenda bueno y ahora hablo de tuberculosis en vez de en vez de mi canal por cierto grabé un vídeo en el hospital cuando estuve ingresado me ingresaron por el estómago porque estaba grave con la tuberculosis pero bueno no me iba a morir si empezaba a tomar los antibióticos pero unos antibióticos tan bestias en tal cantidad que acabé ingresado en el hospital por los antibióticos y estuve ocho días ahí y en observación con mi estómago y tal unos ineptos que eso va a ir también en la lista de reproducción de mis experiencias con negligencias médicas tocar a la tuberculosis ah pues grabé allí y las enfermeras que eran les gustaban mucho mis vídeos me echaron la bronca así un poco entre risas diciendo no nos dejan ni sacar fotos aquí tú vienes y te grabas un vídeo chaval sí luego seguí pasó el 2008 2009 sabes los años que pasan y luego el 2010 y esas cosas y no seguí haciendo vídeos como veis y seguí haciendo humor como veis y llegó un momento en el que dije voy a subir algo de música subir alguna cosa de música luego dije voy a hacer porque luego en paralelo dice entre solo tv y entre solo tv empezó a tener mucho más éxito que esto esto se fue un poco no sé se fue en la mierda pero decayó mucho desde que dejé de hacer aquel personaje galaico pero es que yo no soy comercial sabes yo no hago lo que tiene éxito yo hago lo que me apetece y si tiene éxito pues mira que bien pero no me voy a dedicar a hacer algo que no me gusta porque me va a ver más gente y como la gente que me dice haz más vídeos sobre drogas que si tienes más visitas ah mierda o sea si tengo más visitas porque hago esos vídeos pues vale pero no los voy a hacer para tener más vídeos ni voy a dejar de hacer otros porque me sea un impedimento bueno el tema para esa gente que se piensa que este es un canal sobre drogas o que no me tengo que quejar cuando la gente me habla todo el puto tiempo sobre drogas porque ah tú te lo has buscado haciendo tantos vídeos sobre drogas pues les aclaro mira mira tengo aquí de todos los mil vídeos que son principalmente sobre humor de los que no son sobre humor hay uno en la nueva lista de reproducción que se llama drogas y salud mental que crecerá hay otro también en este que crecerá que es de mis experiencias con negligencias médicas tengo 19 vídeos en la lista de reproducción de música 39 vídeos en el de mis experiencias con drogas que llevan ahí como 2 o 3 años y vídeos serios tengo 24 o sea no suman ni 60 me parece y el resto todo son sketches de humor así que no me digáis que este es un canal de drogas o dedicado a drogas ni hostias en verso eso es un canal de humor con algunas otras cosas por el medio que otros me diréis pero ya lo has hecho 20 veces pues ya ahora 21 y celebrar que celebrar el que esta es la historia del canal no le vas a contar la historia del canal y esa es la historia del canal ni los vídeos aquellos o sea los premios tampoco tenían que ver con bueno sí tienen que ver porque si me me presenté con vídeos que tenía aquí alguna vez algunos medios de comunicación se interesaron por mí y a veces hicieron ahí a doble página en el periódico algunos reportajes y V Televisión y La Sexta hicieron reportajes sobre mi trabajo y y en la Radio Gallega también y en algunos otros en la prensa varias veces y después no me acuerdo ah proyectaron proyectaron emitieron varios de mis cortos en la Televisión Gallega y me entrevistaron unas cuantas veces en la Televisión Gallega y así y lo digo porque fue a raíz de mi canal y de mis vídeos o sea lo considero parte de mi historia a raíz de mi canal y me dieron algo de publicidad la cual yo no aproveché demasiado la verdad ya soy buena dejando pasar oportunidades por indecisión o miedos y nada más y ahora puedes preguntar ¿y la celebración? pues nada ah la celebración ¿ves este forro polar? dirás el forro polar de siempre verde que tiene este pues no no es uno que es tan viejo como ese pero abriga menos y lo uso menos por eso el otro me parece que lo voy a lavar lo que pasa es que se me rompió por aquí dentro y le puse cinta americana porque ya la cosa no había manera y a ver a ver como como resiste la cinta americana el lavado de la lavadora pero la cinta americana todo lo bueno no todo no casi todo lo resiste a ver la lavadora nada que muchas gracias a la gente que me ha apoyado y que ve mis vídeos y que comenta cosas interesantes y que no me comenta cosas así de largas porque no leer un comentario la verdad es que es muy mal educado pero por favor mucha gente me comenta y por favor y muchas gracias a la gente que me comenta cosas que son más allá de que guay tío que como mola jajaja que eso lo agradezco también muchísimas gracias y no dejes de hacerlo que me parece muy bien pero también la gente que aporta cosas y que da información y que hace apuntes o hace referencias al vídeo o dice ah lo que más me gusta es o lo que menos me gusta es también se agradece mucho he aprendido muchas cosas a raíz de comentarios de gente me he reído muchísimo a raíz de comentarios de gente y nada esa era la celebración tengo aquí agua a celebrarlo que viva bueno no digo la marca siquiera que luego me dicen chaval no sé qué a mí que me digan no sé qué es cosa que me joda más sabes venga un saludo yo llevo aquí intentando despedirme cuánto tiempo y luego voy a acabar y voy a decir me cago en dios que no dije no sé qué sí dijiste no sé qué varias veces además venga gracias y que larga vida a Andrés Solo me han dicho y y y y y y y y y